Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Rivero, estoy representando a la marca Sunto, que son computadoras para buceo. Estamos presentando nuestra computadora D6i, la D4i y la D9. La D4i, nos contamos con la novedad de que ya es compatible con el transmisor, entonces en ella podemos ya saber cuánto aire tiene nuestro tanque. La D6 cuenta con compás digital y ya es una computadora que nos permite usar mezclas de gases, o sea, usarla como computadora de trimix para buceo técnico. Los costos que estamos manejando en la computadora D6i son $12,647, la D4 está en $8,118 y la D9 está en $26,850. Si quieren contactarnos estamos en la tienda de Sescuba Price, estamos en Gabriel Mancera 146, casi esquina con Xola, aquí en la Colonia del Valle. Es cubaprice.com.mx y al número 5601-2047. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!